Mira, Rafael, yo creo que las vacunas no solo no son caras, sino que son baratas. Por ejemplo, vacunar a un niño contra el sarampión no cuesta más de un euro y hay múltiples estudios internacionales que indican que si administramos vacunas a lo largo de toda la vida a una persona, no nos cuesta más de unos cientos de euros. Piensa lo que nos cuesta un teléfono móvil, que además renovamos cada poco tiempo. En el caso de las vacunas contra la COVID, su precio oscila entre 2,5 y 20 euros en función de la tecnología utilizada. Comparémoslo con lo que puede costar una mascarilla, que también tenemos que reponer cada pocos días o incluso cada pocas horas, lo que cuestan las pruebas diagnósticas o lo que cuesta la hospitalización de un paciente que se ha contagiado por COVID y no digo nada si entra incluso en la UCI. Pero yo creo que más que el coste de una vacuna, lo que importa aquí es lo que ahorran. Y también hay aquí estudios internacionales que indican que por cada euro que invertimos en vacunas ahorramos en torno a 20 euros en nuestra sociedad. Yo creo que hay pocos bienes que tengan una ratio coste-beneficio tan favorable como las vacunas.